Pues sí chicos, esa es la cara que tengo yo cuando me están dando pal pelo en una partida Y vamos perdiendo de 40 puntos la media parte de dominio Además en el otro equipo había unos cuantos ahí prestigios tochos Que los tíos pilotaban y estaban ahí con la M8, ya sabéis, defendiendo las posiciones Así que no se podía hacer nada hasta que en un cierto momento del directo Que por cierto, esto es un directo que tenéis en la descripción Donde me tocó también cosas interesantes, si lo podéis ver ahí Se me fue la olla, así que venga, dentro trozo Agente de B tío, de verdad Vale, venga ¡Pú! ¡Joder! ¡Qué bueno soy, hostias! ¡Puto amo, chaval! ¡Venga ya a comerme los cojones! ¡Ahí está! ¡Venga, vamos! ¡Me voy al puto equipo entero, chaval, si te levantas! ¡No! Tenía el hater ya Era una baja, tío Me tira la mierda esa Putada, tío Si es que parece que me viene un puto tuerto, coño Vale, muy bien Vale, muy bien Eh... Nos va, sí ¡Venga, hombre! Ese fue el momento en el que todo empezó En el que me saqué las primeras rachas Y ahora ya vais a ver La engorilada máxima Donde ya me vuelvo loco Y se me va la olla Y como os prometí En el directo Que os lo subiría en el canal Pues hoy Aquí lo tenéis ¡Vamos allá! Bien, 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 bien Tío, este tío me está contando ¡Vamos, vamos! ¡Qué rata! Ahora ya no pueden salir Ya no salen, ¿saben? No, no, ni lo entiendo ya ¿Acaso no se salgan unas rachas? Ya le vas como si sale, ¿saben? No, me ha matado uno Con lejera en el garaje Ya creo que este es el momento de la pipa ¡No! No, 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 no Algo hace muchísimo ¡WOW! ¡WOW! ¡Comedme los cojones! ¡Comedme la polla! ¡Me cago en la puta! ¡Venga ya! ¡Sí! ¡Bum! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡A tomar por culo, hombre! ¡Puto amo, chaval! ¡Puto amo, chaval! ¡El puto mejor! ¡Qué pasa! ¡Cómo se van de la partida! ¡A correr! ¡Cabrones! ¡Cómo se largan de la partida! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto, chaval! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Claro, claro! ¡Suscríbete al canal!